Good morning, welcome to the second part of class, segunda parte de la clase. Everybody, let's continue. Ok, silenciele por favor, ya. Silencie la cámara, alguien está, Ronnie Ceballos, silenciele por favor su cámara. Tengo silenciado a los demás, excepto usted, Ronnie. Ronnie. Oye, si no hacen caso chicos, voy a tener que lamentablemente retirarles, sí, no tiene aquí un dispositivo. Ronnie. Dicen, es Matías Paredes. Matías Paredes es, Matías Paredes. Ay, Diego, cierre la cámara, el micrófono, mijo, sí, cierre. Ya, listo, ya, acá también le tengo al señor Ceballos sin cerrar el micrófono. Ya, listo, parece que ya estamos todos. Estamos 37 participantes. Sí, todos los días yo, cada vez que entran, yo les pongo aquí el número para que coincida con la lista que ustedes escriben ahí. Por eso sí, no se olvide, siempre, no, espere que yo le diga, déjeme escribiendo su nombrecito y su apellido. Ok, let's continue. Hace un frío, está lloviendo. Y bueno, a despertarnos, students. Ok, let's check. Everybody, please, in your English notebook, please copy this. No, this. Ok. You have, oh. Ok, in your English notebook, don't forget, please, write a day. Friday, May 29, 2020. Audio, audio. Ok. Listen, please. Fred and Jesse. Ok. Copy, please, audio. Fred and Jesse. Yeah. Fred and Jesse son las personas que intervienen en este audio. Ok. Listen, please. Si de repente no escucha alguna cosa, está bajo el micrófono, me avisa. Ok. Listen, please. Six. Listen up. Do you have any plans for the Christmas break, Jesse? Yeah, Fred. I want to visit Austria. Austria? Can you fly from here? I can fly to Berlin and change planes there. Only Lisa. Are you going to go with a tour group? Is there a tour guide? No. I prefer to travel alone. Austria is quite hot, right? No. You can ski there. It looks nice on postcards. There are kangaroos there. What are you talking about? There aren't any kangaroos in Austria. That's Australia. Oh. I keep forgetting. Ok. Ok, you student. Everybody, let's continue. Fred. Everybody, please copy. Fred. Do you have any plans for the Christmas break, Jesse? Anote, escriba. Estoy dictando. ¿Ya? Ya puso Fred. Ya con rojo. Dos puntos. Do you have... Listen. Listen. Se lo escucha muy bajo. ¿Me escucha, señor Ceballos? ¿Sí? Ahí. Ya, ya, hijo. Vamos. Listo. Thank you, Mr. Ceballos. Fred. Do you have any plans? Any plans. Copie. No las veo copiando. Any plans. Porque después yo les voy a pedir que me indique el cuaderno uno por uno, por si acaso. Any plans for the Christmas break, Jesse? Question mark. Do you have any plans for the Christmas break, Jesse? Question mark. Question mark. Signo de preguntas. ¿Qué chico me voy a repetir, por favor? No, ya no voy a repetir. No, no, no les voy a repetir porque tenemos que seguir. Tengo la próxima reunión con ustedes en la previta, ¿ok? Jesse, new apart. Jesse, punto aparte, new apart. Recuerden, new apart es punto aparte. Jesse, Jesse. Yeah, comma, Fred. Yeah, comma, Fred. Aquí no está escrito todo, ¿no? Eso lo le pongo ahí para que usted sepa cómo es Fred y Jesse. Fred. Period. Period es punto seguido. I want, I want to visit Austria. I want to visit Austria. Jesse, repeat. Yeah, comma, Fred. I want to visit Austria. Okay, new apart. Fred. Fred, punto aparte, Fred. Austria, question mark. Austria, question mark. Can you fly? Can you fly from here? Can you fly from here? Question mark. Can you fly from here? Question mark. New apart, Jesse. New apart, Jesse. Okay, Ronnie Ceballos no le veo escribiendo. Ya le voy a pedir que me indique su cuaderno. Pay attention, please. Pay attention. New apart, Jesse. I can't, I can't, yo puedo. I can fly to, I can fly to, Berlin, 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 Berlin. And change planes there. I can fly to Berlin and change planes there. Planes there. New apart, Fred. Fred. Otra vez, punto aparte, Fred. With red. Okay, Fred. Are you going to go? En el libro nosotros teneríamos esta expresión, ¿se acuerda? Are you going to go? Are you going to go with? With, 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 con, with, a tour group, a tour group, a tour group, question mark. Seguido, ¿no? Is there, is there, is there, a tour group, a tour group, a tour group, question mark, question mark. New apart, Jesse. New apart, Jesse. No, period. Period, es punto seguido. No, period. I prefer, I prefer, I prefer, I prefer, to travel alone. I prefer, I prefer, to travel alone. New apart, Fred, punto aparte, Fred. Austria, is quiet, hot. Austria, is quiet, hot. Right, question mark. Austria, is quiet, hot. Right, right. Correcto, ¿cierto? Question mark. New apart, Jesse. New apart, Jesse. Ahí está tu tí. Jesse. No. You can sky there. No. Exclamation mark. You can sky there. There. New apart, Fred. New apart, Fred. Punto aparte, Fred. It looks, it looks, it looks, it looks nice. Nice on pots cards. It looks, con una dice al final porque es tercera persona. It looks nice on pots cards. Pots cards. Period. Punto seguido. Period. There are kangaroos. There are kangaroos. There are kangaroos. Kangaroos. Kangaroos in English, okay. Kangaroos. Kangaroos. There. Kangaroos there. Kangaroos there. New apart, Jesse. Punto aparte. With red, Jesse. What are you, what are you, what are you, what are you talking about? What are you talking about? Question mark. What are you talking about? There aren't any kangaroos. There aren't. Recuerda del I de existencia en negativo. There aren't any kangaroos in Austria. There aren't any kangaroos in Austria. Exclamation mark. Signos de exclamación. That's Australia. That's Australia. What are you talking about? There aren't any kangaroos in Austria. That's Australia. Esta es Australia. That's Australia. New apart, Fred. Punto aparte, Fred. New apart, Fred. Oh! Exclamation mark. Remember, oh. O-H. La O y la H. O. I keep forgetting. I keep forgetting. Ok. For two points. Who knows what is the meaning I keep forgetting? Por dos puntos. ¿Quién sabe el significado de I keep forgetting? No sé que no estamos... Me sigo olvidando. Mister? Me sigo olvidando, Díaz. Excellent. Very good, Mr. Díaz. Sí. Ya, perfecto. Three points, Mr. Díaz. Correct. I keep forgetting es una expresión que significa me sigo olvidando. Siempre cuando le dicen, ah, cierto, otra vez me olvidé. I keep forgetting es una expresión que significa me sigo olvidando. Ok. Ok, let me see, please, Mr. Durán. Your book, not book, please. Déjenme ver su cuadernito. Cogió bastante. Ya, ok. Ososo. Matías Paredes. Let me see. Thank you, Matías, Durán. Ya, ese poquito. Mateo Encalada. Let me see. Ok, Mateo. Ojalá esté escrito bien. Very good. Axel Paredes. Ok. Joaquín Ceballos. Está invisible el cuaderno. No puedo ver. ¿Y me es hinojosa? Ya, ok. Bueno, voy a confiar que todos hayan hecho lo que sea un poquito. Ok, everybody. Let's check. Your dictate with this. Ok, vamos a comparar su cogida de dictado con esto. Ok, let me see. Espérame un ratito. Ok. You see this. Ok, everybody. Let's copy, please. Y revise qué escribió mal. Rapidito. Si puede, tomarle una foto mejor. Porque esto tiene que tener listo para poder hacer el ejercicio. Page 61. El ejercicio de la página 61. Listen up. Ok. En listen up, usted tiene que completar unos ejercicios de acuerdo a esta conversación. Por favor. Copy, please. Copiale. Copy, please. Algunos han hecho muy bien. Ok. Remember, please. I keep forgetting. Es una expresión que significa, uff, lo sigo olvidando. Me sigo olvidando de las cosas. Ya le repiten una, dos, tres veces y a veces nos olvidamos. Y usted dice al final, I keep forgetting. Me sigo olvidando. Le dicen. Señor, dígame. ¿A qué hora nos va a tomar la prueba? Ya mismo termine de hacer esto. Para explicarle el error. Ajá. La prueba, como les dije, son cinco segundos por cada pregunta. ¿Sí? Cinco segunditos. Entonces, en un minuto, supuestamente, terminamos esa prueba. ¿Ok? Ok, estudiante. Don't forget. This conversation, you copy, please, in your English notebook. Si tiene un dispositivo, cópienlo. Perdón. Tome la foto de esta conversación. ¿Sí? Si usted no avanzó a copiar o no entiende, tiene en su CD el track 39. El track 39. Entonces, usted también puede buscarlo ahí. Listo. Ok. Ya. Como por el tiempo, les dejo tomar una foto. Si no paso al contrario, pues me toca hacerlo así. Ok. Homework, please. Explico el debercito para el día de hoy hasta las siete de la noche. ¿Ya? Your homework set. ¿Ya? Complete this part. ¿Ya? Ok. Listen to the audio. What is Jesse's plan? Check the correct choices. Escuche el audio. ¿Ya? Usted ya escuchó. Ya le dicté el audio y ya lo tiene en el cuaderno. Usted va a completar con un check. ¿Ya? What is Jesse's plans? Acerca de los planes de Jesse. Ok. Ok. Listen, please, Mr. Goyes. The double-edged question. Listen. Read, please. When. When. Next. When. Who. Next. How. Next. Where. Next. What to do. What to do. Perfecto. Entonces aquí le dicen cuándo, con quién, cómo, dónde, cómo estuvo el clima y qué tú haces allá. ¿Ya? Ok. Entonces usted simplemente pues va a completar esa partecita. Ok. Listo. Ok, everybody. ¿Alguna preguntita acerca del deber? No, no. ¿Cierto? Listo. Ok. Vámonos entonces, por favor, a buscar en su buscador, a poner en su buscador la palabra Quizzes. Quizzes. Remember, double C en the end. Doble Z al final. Quizzes. Y nos sale esto de acá. Ingrésese donde dice Join Again. Join Again es unirse a un juego. Ya, eso yo expliqué la vez anterior. Ok. Join Again. ¿Ya? Listo. Entonces voy a activar mi cuenta desde aquí, que ya la tengo lista. Recuerden, una cosita, por favor, escúcheme. Hay una pregunta que dice, what is the meaning? Matías Durán. Translate, please. What is the meaning? ¿Cuál es el significado? Perfect. How do you say? How do you say? How. Le he dado solo el tiempo necesario. Cinco segundos, por favor. No se distraigan. Ok. The number is 20, 31, 31. Él, no haga caso a estas de arriba. A estas de acá, por favor, este número. 21, 31, 31. 21, 31, 31. Ok. Me voy a Quisis, busco Join Again. Uno a un juego. Ya, pero con su nombre y apellido, cuidado, me ponga otro, si no, yo le debo retirar. Listo. Ya, aquí introduzco el número, chicos. 21. ¿No podrías repetir el número, por favor? En la pantalla está, joven. 21, 31, 31. Yo no veo. 21, 31, 31. ¿Sí oye? Sí, no es cierto, ya. 21, 31, 31. ¿Sí me escucha? ¿Sí? No parece que me escuche y ni ve el número. Pero no me contesta. Listo. Vamos a ver en el panel. Tenemos Renata. Bienvenidos, jóvenes. Ok. Pilas, por favor, recuerde que tiene un minutito, cinco segundos para completar. Si usted sabe vocabulario, estamos bien. Ok. Déjenme ver. Ok. Mis fiallos. Mis fiallos, no la veo. Ok. Esteban Pérez, ¿dónde está? Se olvide. Sí, Cher. ¿Sí? Dígame. Se me salió ahorita y no sé qué pasó. No escuché nada. Podría repetir, por favor. Ya, el número es 21, 31, 31. Listo. Ok. Empiezo, por favor. Tengo 34 participantes. Sí, los mismos que ingresaron. Ya, aquí está, por favor. 21, 31. Bien. Matías Paredes, Ronnie, Alejandra Paredes. Por favor, lea bien la pregunta. Solo tiene cinco segundos para responder. Ya no tiene opciones de regresar a la pregunta por si acaso. Sí, le he quitado esa opción. La otra vez era solo para participar. Ya, le dieron un dibujito a usted aquí. Perfecto. Y a Doménica Paredes le estoy admitiendo otra vez. Creo que se salió. Le estoy admitiendo otra vez. Listo. Gabriel de la Torre, Paula, Mateo. Muy bien, chicos. Gracias por seguir las órdenes y poner su nombrecito. Listo. Listo. Creo que con ellos nos vamos. Con los 36. Si las personas no acudieron a esto, pues me tocará al final tomarles una pruebita diferente. Ok. Vamos. Empecemos. Buena suerte. Good luck. Si usted desea, puede silenciar el sonidito de la canción del juego. Ok. Vamos. Buena suerte. Good luck. Empezamos. Let's begin. 3, 2, 1. Let's go. Ok. Let's go, please. Read and answer. Ok. Excelente. Matías Durán, Allison. Perfecto. Y dicen, a mí no me vale el internet. Bueno, mi amor, no te preocupes, mija. Se me fue el internet en un momento. Para ingresar no se me cargaba. Sí, mija, no te preocupes. No te preocupes. Sí, así nos pasa. O sea, no todos tenemos la buena conexión, pero no importa. Ok. Y Allison. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Bien. Excelente. Good job. Excelente. Pilas. Eso. Muy bien. Vamos. No se quede, señor Sarsosa. Vamos, mija. Lilibet. Esteban Pérez. Mateo. ¿Qué pasa? Mateo Burgos. Emily Morales. Paula. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Pueden. Lidera, Miss Barrera. Miss González. Renata. Excelente. Un minuto y les cierro el juego, jóvenes. Vamos. Ok. Hay un audio también. Hay un audio también. Ahí tiene que escuchar una palabrita para que sepa qué es lo que estoy diciendo ahí. ¿Qué? Kerli, no la veo. Ok. Matías Durán, did you finish? Finish. Matías, ¿terminaste? Ok. Miss Andino, finish. Miss Andino. Gabriel de la Torre, finish. Renata, finish. Finish. We finish. Yeah, ok. Thank you. Ok. Let's finish, ok? Finish, finish. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish. Ok, student. Les he dado un poquito más de tiempo. Very good. Matías Durán, perfect. Excellent. Matías Durán, muy bien. Perfect, student. Matías Zambrano, Diana Vélez, Valeria Melena, Victoria Pez. Ok. You have the percent here. ¿Usted aquí tiene un porcentaje, no? Son diez preguntas, obviamente un punto por cada una. Ok, Matías Durán, one hundred percent. Excellent. Very good. Ok. Toditas, bien. Matías Zambrano, Knight. Diana, eight. Miss Melena Valeria, eight. Victoria Pérez, eight. Aquí está el porcentaje, ¿sí? Usted puede verlo también el porcentaje. Si desea hacer una captura, puede hacer. No hay problema. Ok. Muy bien. Allison Viran Coral, Matías Paredes. Joao Díaz, seven. Mateo Rivera, seven. Ariana Carrillo, seven. Miss González, what happened? ¿Qué pasó, Mr. Burgos? Mateo Encalada, pay attention, please. Déjeme guardar los descargos resultados. Yo no sé si usted pueda descargar sus resultados, pero buen trabajo, ¿sí? De todas formas. Ok. Let's check. Let's check. Vamos a ver. Aquí está el resumen por total, ¿no? Aquí está por preguntas. Aquí se les puede ver cuántas equivocaciones tiene de cada uno, ¿sí? Este es lo que me descarga a mí, ¿sí? Entonces, aquí está el significado correcto. ¿Ya? Ok. Las preguntas y los participantes. El verde siempre va a ser la respuesta correcta. Listo. Déjenme poner acá. Bueno, esto yo ya le descargo para mí. Let's check. Ok, student. Let's check. Vamos a revisar. I don't. A ver. Listo. Revisamos. Ok. Listen, please. What is the meaning of? ¿Cuál es el significado de on the road, Matías Durán? En el camino. En el camino. ¿Hago clic aquí? Perfecto. Bájale el sonidito. Gracias. Ya, en el camino. Perfecto. El color verde es el que me indica la respuesta correcta. Next. Mr. Durán. Sorry, Mr. Rivera. Listen, please. Listen. Rock climbing. Rock climbing. What is the meaning? Escalar rocas. Ah, no. Escalar montañas. Sí. No, no. Sí, Mateo. Bien. ¿Se acuerda que yo le dije rock mountain? Ahí era montañas. Rock climbing. Es escalar rocas. Perfect. Thank you. Muy bien. Next. Natasha Soria. Travel words. Aquí dice palabras de viajes. Es el deber que yo le mandé. ¿Será business school park, kitchen laundry tree o tree passport tour? Tree passport tour. Excelente. Palabras de viaje son estas, jóvenes. Muy bien. Excelente. Tree passport tour. Mr. Zambrano Matías, what's your favorite way of traveling? ¿Cuál es su forma favorita de viajar? I like to take the train. Excelente. I like to take the train. Si usted puso me gusta comer frutas, no tiene nada que ver. Tampoco me amo visitar mis amigos, no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Sí ve? Son expresiones que yo vi en clase. Nada más. No me he inventado. No es cosa del otro mundo. Alison Barrera, next question. Where do you like to go on vacation? I always do Europe. Europe. Perfect. Mire, aquí dice where, donde, donde. A ti te gusta ir de vacaciones. Me gusta ir con mis amigos. No le dice con quién. Le dice dónde. I like to go by car. Me gusta ir por carro. No le dice qué. Le dice dónde. A Europa. Perfect. Por eso tiene que saber el significado. El significado. Emily González, question please. Are you going to go on vacation this year? Ajá. Excelente. Mire la pregunta. ¿Te vas tú de vacaciones de este año? Le está preguntando si te vas. No le dice dónde. Con quién. Que me ponen aquí playa. Me ponen sí. ¿A dónde le gusta ir? Sí, perdón. Se va a ir de vacaciones. Solo tiene que responder yes I am o no I'm not. Y se acuerda que en la primera hora le dije o no le dije esto. Mire cómo me contestan aquí. I don't go. No le está preguntando con do you. Le está diciendo are you going. Verbo to be. ¿Se va de vacaciones de este año? Yes I am. Si se va. No I'm not. Si no se va. Se ve facilito. Facilito. Next. Next question. Paula Ampudia. How do you say? Swim suite. Yeah. How do you say? Terno de baño en inglés. ¿Cómo tú dices terno de baño en inglés? Swimming pool. Swim suite. O swimming. Swim suite. Swim suite. Eso tiene usted en el vocabulario. Perfect. Thank you. Next. Valeria Melena. Read please. Do you like to travel with your parents? Ya. Le pregunta aquí. Si le gusta viajar con sus padres. Nada más. No le dice ni con quién, ni cómo, ni cuándo. ¿Se ve? Do you. Pregunta de sí o no. Question me. Do you like to travel with your parents? Answer. Yes, I do. Yes, I do. ¿Te gusta viajar con tus padres? Yes, I do. Sí, me gusta. No, a ellos no. Ellos viajan por carro. Falsas estas, las verdaderas aquí. Sí o no. Solo le está preguntando si le gusta o no. Nada más. Mr. Burgos. How do you say in English, me sigo olvidando? Question. Question. Answer. I keep forgetting. Y es la última que pregunté. Y mire, hay 78 opciones. Cuando les dije al final del dictado. How do you say significa cómo tú dices en inglés. Me sigo olvidando. I keep forgetting. ¿Sí? Miren, tan fácil como esto. Miss Vélez. Aquí tenía que completar la palabrita. Miss. Who's is my favorite way to travel? Yeah, what is the word? Taking the? Who's? The bus. Tomar el lápiz, tomar el libro es mi forma favorita de viajar. No, student. Taking the bus, taking the airplane, taking the train, taking the car. Is my favorite way to travel. Estuvo no difícil. No, no estuvo difícil. Pero tenemos que poner atención. ¿Sí ven? Es algo solo de raciocinio, chicos. Y de saber, obviamente, qué significa where, when, who, how. Estas palabritas yo ocupo en clase. Cuando digo, how do you say? What is the meaning? ¿Ok? ¿Cómo usted dice en inglés? ¿Cómo usted dice en español? ¿Ya? ¿Ok? Bien, las personas que aprovechan este tipo de pruebitas, ¿sí? Por recordarles, jóvenes, la próxima vez que yo ponga en la planificación, quizis, usted ya sabe que tenemos este tipo de pruebitas, ¿sí? Ya no voy a mandar un recordatorio. Ah, espérense. Dicen, perdón por interrumpirles. Es que a mí se me estaba yendo el internet y no pude dar la prueba. Ya, listo. Espérense que ya termino de hablar y ahí se interrumpe. Ok, gracias. Entonces, como les decía, chicos, no voy a poner en la próxima una nota en Edukai. No voy a poner indicándoles que vamos a tener una prueba. Estudie, no. Eso solo hasta mientras para que usted se vaya acostumbrado. Cada vez que usted vea quizis ahí, pues usted sabe que vamos a hacer una pruebita ahí. ¿Ya? Listo. Ya, las personas que les falló el audio, se fue el internet, está bajo la señal de internet en la casa, no importa, ¿sí? Y al final, pues con los talleres que demos en clase, me tocará triplicar o duplicar. Porque algunas personas no se conectaron el día que hicimos el workshop. Otras personas no se conectaron cuando hicimos la recuperación de ese workshop con el quizis. Y esta vez se les falló el internet. Entonces, en la próxima, lo que saque, le tendré que poner esa misma nota en esta casilla. Listo. Ok, estudiante. Ok, that's all for today, estudiante. Thank you for your attention. Please, don't forget, send me your homework. No, 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 no